A pesar de que está haciendo un solazo, la neta tenemos un chingo de hambre, aquí el chef se la va rifada con la botana Bueno, ya está listo el chubi, vámonos ¿Qué chubi? ¡Ay, eres una diva! Eres toda una perra, una vuelta, una vuelta Bueno, la mujercita se hizo un chabara, diga a la chica, veré ¡Mira, gato, madre! ¡Miren cómo quedan, gente! ¡Para todos, soy el carlitos gordo, Arcio Gordo Toy! ¿Qué rollo, plebes? El video del día de hoy se va a tratar de que ya nos vamos, miren Bueno, si estos plebes van de ruta, no nos vamos de ruta Vamos a la playa, a la panga, vamos a hacer una botana chile, aquí se la voy a enseñar Y pues desde ahorita me puse con todo el glamour para que soy una perra Que anda el Casey, Caseywish o el Castro, que está re bueno, miren ¿Qué te pasa, oye? Es bien agresivo Bueno, aquí les voy a mostrar todo lo que vamos a hacer Ahorita vamos a andar a panga tirando el flow Estoy pateando pelota, ¿qué dice mi amigo? ¿Qué dice viejón? Aquí iré grabándonos, hambre Y como les decía, se va a poner buena la botana, se va a poner buena la hergüende Ahorita falta llegar al hurtado, vamos a pasar por el chullanco Y fuga para allá ¿O qué opinas tú, Sangrano? Fierro, va a pasar por la chulla Estoy por la chullanga, la perra es igual que tú, pues sus primas Ay no, qué perra me miro Ay no, siempre andan de largos, ¿tú no sabes cómo ellos sean? Chef ropeza Y eres gente, para que se vayan dando una idea de cómo va a estar la botana Que nos vamos a echar ahorita, y este va a ser el chef Yo traigo un bidón atrás pues Recomendado ¿Qué dice viejón? ¿Todo bien? Pues está sudando, está bien fuerte el calor Cuando andamos chambeando ¿Qué dice mi compa? Eh, eh, compa, llegué por la buena aire, estoy grabando el video Yo veo como lo capté, como llegó Sí, limpia tu cámara por favor, porque la de un poquito sucia A ver ¿Un poquito? ¿Quién es el otro que está sucio? No, ese es Marcos, tú vienes más guapo, sí Te miras más clarito Pero aquí se mira, aquí te miro clarito Hasta los puntos negros que tienes, te miro aquí ¿Me los saco? Bueno, fuga porque se hace tarde, está fuerte el calor Para que pague ahorita ahí, lo que quieras ¿Para que pague? ¿De quién son estos? Eh, eh, loco, me vas a dejar en la calle, hombre Tres allá, verga No, para que sepan, tengo tres mil pesos en cada una Ahí nomás, sin tirar lija A mí no me chingan, tú andas en la mafia No, qué mafia viejo Sí, cómo no Ya supe de quién es el jefe, verga Pero no voy a decir, me voy a reservar porque está cabrón Ya está, dejo, gracias Aquí vamos a meter a la su gente porque la neta tengo como una obra aquí Y me saludaron, no, un carro me saludó ahí Me echó a la madre, pero no hay pedro en mi agüito Y aquí vengo, aquí está, aquí está Qué reo, güey, tienes como una hora y media ¿Y qué estás haciendo hoy aquí? Me quedé chambeando aquí en el octo, güey No, lo dudo, el paquetero Sí, amor Pues está bien, la neta me da gusto Yo pues sigue andando a la tata, güey ¿Eh? No, pues tenemos una hora y 40 minutos esperándote, güey No, yo quiero chambear, güey Ah, no, pues está bien, la neta chambe, chambe No me dejó de la señora ¿No te llevan el día libre? No me da chance de ir al tata siempre ¿Sí le dan el día libre, güey? No ¿Qué no? San Gonzalo, pero no hay pedro Ah, pues después nos vemos, güey, ahí estamos al tiro, no Ándale, gracias, me da gusto que estés chambeando, cabrón Hasta que se salgo, pinche huevón ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Que ahí estamos, que nos miramos por allá por Ensenada Ah, ya está, güey, ándale Y dice el Hurtado que se quedó de paquetero, que no sé qué Pero ya tenía rato ahí, tenía como una hora, la neta Y no, no mire qué acá hay allá ¿Sí, amor? No mire que saliera Y pues me tuve que meter, yo dije que está enamorando de la cajera ¿Qué estará haciendo el cabrón? Pero dice que agarró chamba de paquetero Y pues mucho bla, bla, bla Y poco run, aquí lo voy a grabar ya que llegamos allá al tata Y que se haga la marisqueada, gente Mi carril, no sé nada Aquí llegamos para el Chuyanko, gente ¿Qué dice viejón? No, ya se la calma la vera, acá está en el terreno Ah, me la llevamos calmada Y ya se va con el Chavo del Ocho, está corriendo, ¿en tu casa o qué? Más para que creen que va a unos 15 años Se ve, y yo voy a ver, y yo voy a ver, y yo voy ¿Este es la que atrás, pues? Yo no voy a uno, a ver, hijo ¿Y andas crudo o qué? ¿Andas crudo o qué? No, vete acá en el rojo Sí, aquí llegamos al Ocho del Tata, gente Y el Chuyanko ya anda cargado Estamos haciendo todas las compras para los camarones Se ocupa papel de aluminio, aceite, servilletas Para llevar todos los preparativos, que no haya malillas Que no haya, eh, nos falta esto Que esté todo listo Y me agarras del carrito de compras Pero es que te aquí voy a agarrar unas aguas Una bolsa de hielo y una hielera Y fuga para allá Uno con diamantes y cristalos Para no perder el tiempo Y aquí llegamos a la marina, gente Ya tenemos todo listo Para irnos a subir a la panga ¿Verdad que sí, Casey? Se mira bien guapo con gorra el Castro, ¿Verdad? En la carrucha que te llevo para mojarte En la carrucha en la que nos perdemos Ya está listo el Chuyanko Vámonos ¿Qué ha hecho? ¡Ay! ¡Eres una diva! Eres toda una perra Una vuelta, una vuelta Irala, irala, se quiebra más que la Chuyanko Irala, irala, chica Entonces, vámonos Irala Irala, la Hurtado, era El Hurtado es un conquistado, era Nomás la miró, era, se le jodió, era, era Y tú vas para la escuela, ¿qué? Sí, voy a la feca Hace la vieja, que la viena Échale ganas a Dios, mamacita, que va solo Ni modo, usted se ganó Y aquí llegamos, aquí está el viejo ya El octavón ¿Cómo, cómo, cómo? El octavón ¿Listo para pinotear la panga? A invitar a un muchacho sordo Yo la traigo Invitaron a la más buena, irala Las piernas que tiene, le dije, la chica Muy sangrona, mírala ¿Cómo te llamas? A ver, dime A ver Es que la trae tu hermano, no sea así Pues, me llamo Chuyita Que se la come toda ¡El octavón! Mira, uno famoso, ¿qué dice viejo? Mucho gusto, ¿no? No, no, qué chingonería Tenerlo por acá, viejo, ¿no? No ¿A qué vamos a dar un tour aquí a la panga, no? Pues, para luego estar, vámonos Ya está, viejo, vámonos Pues, yo me quería ir aquí Pero la plebada está capuchando Como que tiene una misión Como que van a ir a robar algo No sé qué trama Según veníamos a hacer una pinche comida Tranquilo, van a entre familia ¿Ya viste? Míralo Miren lo que tengo guardado ahí enfrente mismo Ah, no lo dudo Todo el equipo Todo el equipo completo Para hacer una comida, pues Sí, por eso Miren, unas hieleras Papel aluminio, todo ese rollo Papel aluminio Haces tú que la gente Piensa otra cosa, Marcos ¿Te pasa? ¿Por qué? Pues no, ya ves como es la gente Por la gente que es así Ni respeto Qué guapo te miras, Aira Igual que tu hermano Ey, ¿qué? ¿Te están ganando con el jale, Kira? La bonita, la bonita Esta fue en la Shakira Es toda una cusca ella Mírala Cusca Y es todo un ignorante La vergüenza ¡Es mejor! Bueno, la mujercita Se hizo un luchador Alguien la chica Hijo de su chica A esta gente Nos estamos pasando Machina aquí A pesar de que está haciendo un solazo La neta Nos venimos agarrando cura Venimos toda la plebada Aquí, iren Y la neta Tenemos un chingo de hambre Aquí el chef Ahorita se la va a rifar Con la botana Dice ¿Cuándo no tienes hambre? ¿Cuándo no tienes hambre? Bueno, eso también es cierto Cuando no tengo hambre Pero pues Ahorita va a ser un día especial Un día de diversión Aquí con los plebes Y de botana exótica Algo bien Ahorita la van a ver Miren como hay la plebada Aquí estamos pasando Las cosas de la rancha Pero no nos podemos marcar Vamos a unos cuantos Están muy secos Aquí Ahorita está con la cosa Ahorita Agust Aquí llegamos al lugar Nada más Esta mujer está medio errada Tiene la narga en la espalda Y está peloncita Mírala Está medio chingada La vieja no dice que la chingada Pero es muy trabajadora Miren como eran los camarones Es bien perra para pelar camarones Hasta atrás uno Hasta atrás Ni ingresos Para chingar los camarones Aquí adentro Algo bien Miren gente Lo que nos vamos a comer Casi nada A ver que hice Azulitos ¿Son de Bahía entonces? Algo bien Me veo bien o no? Sí, tú miras hermoso Y por este lado El chef ya está listando El carbón Ya está listando todo La parrilla Para poner los camarones Los camarones Por este lado el chef Está pasando a ponerle El papel de aluminio Próximamente Va a estar haciendo El chaval Con nosotros Si Dios quiere Y vamos a estar Haciendo ahí recetas Y todo aquí de ahí Va a ser la chef La perrita Todas son unas perras Descaradas aquí ¿Usted no viejón? No Nomás que Está panzola pues Están van a ver Como van a quedar Estos camarones Son algo bien Tampoco Y de aquí Ya quedaron Salseaditos Los camarones Ya van para la lumbre Adobados Me respeto Es una salsa Es un adobo Es un adobo Sí Y yo te adoro a ti Te comiste Te la comiste toda Porque ni te quiero Y ahí ya quedaron Adobados los camarones Ya van para la lumbre ¿Y la lumbre se la robaron o qué? Bueno ahí van para lo que queda La lumbre ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No es lumbre Es carbón Ah ok Es carbón Sí Lo que queda del carbón Más que nada Las cenizas Es una perra Para desfilar Mírala 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 los modelitos Que trajemos Mírala Andamos solos A ver Un caminadito Un caminadito Para acá Entra para acá Muñequita La muñequita Linda Chiquita Caliente Y se hagan más rápido Los camarones Están los correctos Cholón Es todo Mira Yankee Canta de la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta La gasolina Un parazo Un parazo Te voy a dar bien Aquí el viejo No está dando el último toque Desde la dobra Para que queden bien Cajetosos Bien reportados Algo bien Después de estar 10 minutos En la lumbre Gente Se le da vuelta Miren como están Puro fuego bajito A puro fuego lento Como dicen por ahí Y ahorita se le va a agregar Otro aderezo 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 Que ahorita se lo voy a grabar Gente Es el que le da el sabor El toque Algo bien Y este es el Que les hablo Gente Este chef Trae puras recetas De las buenas Cricri Cric criminal Diría la canción Y después de agregarle Este aderezo Gente Se pone como otros 10 minutos A fuego lento Y van a ver Como que ahorita Se lo voy a mostrar Y aquí ando bien Perra con estos lentes Ay no A todos le tiras El roberto Así está el chulo En la panga A la chullanca A la facilota Esta que anda aquí Mira Un besito Atreve Hasta otra vez En la llegada Hasta para allá Horto Y gente Porque no tenemos De calentar la tortilla El chef Optó Por recharla A Irene Muy inteligente Este cabrón Este chef Trae tu plato Mi respeto Por la tortilla Por favor Igual está grabando Cómo no Eh Qué pasó Viojo Respeta Por favor Que ahorita Te ríe Y a cómo nombre Como van a ver Un ajustón Un ajustón Tampoco Tampoco Son estos grabadores Miren cómo quedan Pura cajeta Provecho Para todos Los que estén comiendo Porque nosotros Nos vamos a deleitar Con este Camarón Algo bien Se mira Delicioso Y ahora Si nos estamos Chingando Los camarones Senta aquí Aprovecho Para toda la gente Que está comiendo Yo lo voy a seguir Grabando Está para comer Camarón Es delicada Mamacita No le gustó Dicen que está muy malo Esa chingada madre Que es un cochinero Pero vamos por la segunda tanda Porque la neta Está bien bueno Gente se lo recomiendo A él A los que le interese Le hablan A José 4 Miguel Que les pase la receta Ahí le manda mensajito Al viejo Y que les pase la receta De los aderezos De todo Porque la neta Está algo bien Va a ser parte Va a ser parte Va a ser parte El equipo La Chuyanga La Chuyanga Fue la que La que le dio los camarones Gente y si lo hace Muy bien Ella Y el Casey Los limpio acá El Casey Sí 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 Vamos por la segunda Tandona Algo bien A ver si me entiendes Estoy politicando Vamos a matar ¿Cómo? A ver si se entiende ¿A qué? Con la tanda Tienes ganas de bañarse Clavado Clavado Un clavado Algo bien Ahí De espalda A gusto Mírala A ver A ver Mira Invité a una muchachona Ahí la marquita Todo La muchachona Que invitó No Como tú quieras Salió muy salvaje Ella para los clavados Mírala Que fuera tan brava Me la como en el aire Toda la vez hurtada Me la como en el aire Y se ligó La chingada Sin vergüenza La estamos pasando bien La estamos pasando más chino Y los pleas Aquí van con la segunda Tandine Ahí le está dejando Caer el adobo El hurtado Pues el chef Lo está enseñando Está bien que lo enseñe Porque pasa verba Yo ya le sé poner El papel aluminio También a esa madre Pues de perdida Para la otra Que hiciste un chingo ¿Eh? Eh loco Es para el video No sé qué Y la neta Gente me topé Con una sorpresa Quien me paré De la orilla De la playa Y me dice El hurtado Que fue ¿Con quién fuiste? Fuiste pareja De Fernando Plata En Beijing 2008 Michael Ferry Ah y también El primo hermano Michael Ferry Aquí les voy a enseñar Cómo se echó Los clavates Chavalo Míralo 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 Madre Aquí el chef Por un momento Dejó la cocina Y dice que había Venido a pasar Un rato De grabarlo Aquí con la plebadera Algo bien Que bien nos ha estado pasando Gracias a Dios ¿Qué bien? 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 El Xbox 360 Ya sabrán De cuándo lo debo Tiene como unos 5 años Que salga ese Y yo le empieñó No lo dudo Si la hubiera sacado en Panza O en Electra Te violan los Electra ¿Ese video que te violan los Electra Y todo? ¿Neta? Si iba a ir a sacar ¿Cuánto piada va? Voy a sacar Talica DM200 Te la meten doblada Y adentro Te la desoblan 700 con doble queso Qué bonito te ríes Chetos con porción Chetos torciditos Chetos esos azules No hombre Marco Aquí estamos gente Pasándola bien Pasándola a gusto Gracias a Dios Y cuando estamos más a gusto Echa el grito al chef Vénganse Ya quedó la comida Y por mi modo Vamos por la segunda tandona Están haciendo chamó Ahí grosero Me hizo chamó Estoy respetuoso Eso se pasa Y vamos por la segunda tanda Que te quise lo mostrar ¿Quedó? Y el gente Ahí se ve la segunda tandona Ya Las tortillas quedaron Para allá arriba Pero no hay pedo Ni hay más El gordo Y con la chica No es allá Y con una guaca En papelada No soy grosero Y pues ya quedamos bien llenos Con la segunda tanda Que te quedamos sedita Aquí a gusto En el agua Y así lo finalizé Este video Muchas gracias Espero que les haya gustado Y el chef va a estar al tiro Con nosotros Si yo quiero Lo van a seguir viendo En videos de Marcos Del hurtado No creo Porque el hurtado Está muy feo Pero en videos mío Del hurtado De Marcos De toda la clica Van a seguir viendo Al chef Si Dios quiere Porque la gente Se avienta La botana Algo bien Puro MT Y a la orden Ya se la saben Gracias por el apoyo Gracias por ver el video